Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Os voy a enseñar rápidamente cuál es para mí el mejor conversor que hay para imágenes, vídeo y audio. Lo queremos descargar desde esta página, propuesto completamente gratuito. Como pueden comprobar, tiene salida para los siguientes formatos, que son prácticamente los más comunes. El código abierto, tenemos ya aquí los enlaces de descarga para 64 bits, es este. Es compatible prácticamente con todos los Windows, medianamente moderno, doble clic, Next, Aceptar, Next, Next, Install. He probado muchísimos conversores y con diferencia este es el mejor, ahora veremos algunas características. Una vez que esté instalado, cuando hagamos clic derecho sobre un archivo multimedia, vamos a mostrar más opciones. Si no tenemos acceso directo a este menú, vamos a File Converter. Lo siento que se me ha ido el menú. Y tenemos ya aquí la opción de convertir a los siguientes formatos, por ejemplo, a WAP. Fijaos que rápido lo ha hecho. También es muy fácil configurar la calidad de conversión. El archivo de salida, quiero decir, nos dirigimos, hacemos lo mismo, los paso a seguir para convertir un archivo, pero vamos a ir a configurar el preset. Por ejemplo, podemos configurar las conversiones para los archivos que van a salir en WAP. Tenemos en la parte derecha, pues, si queremos poner 24 bits, 16, 8, estéreo, mono, igual que el archivo original, vamos a cambiar el nombre por defecto de salida. Nos permite también aquí decidir qué hacemos con el archivo original, una vez convertido, si lo queremos borrar, si mover a otra carpeta o no hacer nada. La imagen es lo mismo, también tenemos variantes de configuración en cuanto a calidad y con los vídeos, pues, exactamente lo mismo. El tipo de codificación, la calidad general, incluso nos permite rotar, escalar el vídeo, configurar también el audio del mismo, etc. Nada más, recuerden que dejaré el enlace para vuestra comunidad en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias por la visita, un saludo. Gracias. Gracias.